Bueno, nuestros invitados muy especiales desde Santiago de Chile, Juegos Panamericanos 2023. Nos hemos encontrado a una de nuestras íconas del deporte, Yuri Alvear, campeonísima. Y acompañando a los muchachos del judo que están representando nuestro país. ¿Cómo le haces, Yuri? Nos alegra encontrárnosla por acá. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contenta, muy feliz con los resultados del día de hoy. Ha sido un día muy provechoso para la Selección Colombia. Gracias a Dios me he tenido la oportunidad de estar aquí en estos Juegos Panamericanos. Estoy con la organización del evento, con la Confederación Panamericana de Judo, que me ha invitado a ser parte y obviamente disfrutando y apoyando a estos jóvenes. Hoy hemos podido obtener una medalla de plata con Brigitte Carabalí, una medalla de bronce con Francisco Balanta, ambos Vallecaucanos, ambos alumnos míos. Así que estoy muy contenta, muy feliz por ese resultado. Y bueno, apoyando a todos los deportistas aquí en estos Juegos. ¿Y falta? Así es, mañana tendremos la competencia por equipos y todos los colombianos que siguen en su participación. Ya también mirando el desempeño de los deportistas del Valle para Juegos Nacionales, que después de aquí ya empatamos con ellos. Así es, tenemos grandes deportistas que han estado participando aquí en estos Juegos Panamericanos y que posteriormente van a estar en Juegos Nacionales. ¿El balance entonces hasta ahora positivo del Judo, siempre aportando medallelía? Así es, nosotros los Vallecaucanos siempre aportando. Hasta el momento de la Selección Colombia ha conseguido dos medallas de plata y dos medallas de bronce, las cuales son una medalla de plata y las dos de bronce del Valle del Cauca. Qué bueno, Yuri, muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien, nuestra campeonísima Julia Alvear, invitada especial en estos Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Gracias.